¡Únete a la familia Kids Heart! Desastres naturales Deslizamientos Oh, mira tía, eso parece tan destructivo. ¿Lo es, Tofu? No puedo recordar cómo se llama esto. Es un deslizamiento de tierra. ¿Un deslizamiento? ¿Pero cómo ocurre esto? ¿Y qué es? Un deslizamiento es un desastre natural, que se produce cuando la masa superior del suelo se desconecta de las capas inferiores. Pero tía, ¿cómo puede desprenderse un trozo de tierra así de fácil? Tofu, un deslizamiento se produce entre zonas montañosas, de hecho. De ahí que el trozo de tierra desprendido se desplace hacia abajo y cause destrucción masiva. ¡Guau! ¡Eso es muy peligroso! Imagina un gran trozo de tierra derrumbándose sobre ti. De hecho, es muy peligroso, Tofu. ¿Puedes adivinar los otros nombres de los deslizamientos? Mmm, un tobogán. Ja, ja, ja. Oh, Tofu. También pueden llamarse como deslizamiento de lodo o también de tierra. Oh, qué interesante. Bueno, aún hay más. ¿Puedes adivinar qué causa los deslizamientos? Mmm, quizás fuertes lluvias. ¡Guau! ¡Chico listo! Las fuertes lluvias, las erupciones volcánicas o la erosión del suelo son algunas causas de los deslizamientos. Pero aparte de estas causas naturales, los humanos también somos responsables de estos desastres naturales. ¿Qué? Dime, tía, ¿cómo los humanos pueden causar esto? Las actividades como la tala de árboles y la minería pueden fragilizar la tierra y provocar deslizamientos. Oh, no. ¿Qué es lo que hace que el trozo de tierra desprendido se caiga, tía? Bueno, es la gravedad. Todo lo que está arriba acaba cayendo. Vaya, qué interesante. Lo que es más interesante es que los deslizamientos a veces pueden ocurrir lentamente con tan solo algunos milímetros por año. Y a veces pueden ser tan rápidos que viajan a una velocidad de 161 kilómetros por hora. ¡Guau! Ese es un buen dato. Pero, tía, ¿estamos a salvo aquí? Sí, Tofu. Si vives en un terreno llano, sin colinas ni montañas cerca, estás a salvo. Es peligroso para los que viven en zonas montañosas o cercanas. Oh, ya veo. Pero, ¿cómo pueden protegerse los que viven en zonas propensas a deslizamientos, tía? Hay algunas medidas que se pueden tomar para protegerse durante todos estos desastres. Hay que evitar construir casas cerca o entre laderas empinadas. O incluso al borde de las montañas. También hay que mantenerse alejado de las zonas de drenaje. Pero, ¿cómo afectan las vías de drenaje a los deslizamientos? Si lo piensas detenidamente, el flujo de agua aumenta la velocidad de caída del trozo de tierra. Oh, ahora lo entiendo. ¿Sabes qué es más interesante, Tofu? Los deslizamientos no solo ocurren en la tierra. Ahora, algunos científicos creen que también han ocurrido en el espacio exterior. Planetas como Mercurio, Venus y Marte también han tenido deslizamientos. Vaya, eso fue un montón de información interesante para hoy, tía. ¡Gracias! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.